Los agentes, que tienen una relación sentimental, se dirigían a su vivienda cuando fueron sorprendidos por un grupo de pandilleros. Al sentir que su vida corría peligro, decidieron defenderse. Y así fue como que venían al paso y le salieron. ¿Y bien? ¿Aquellos iban de civil? Sí. ¿Y a para hacer eso? Iban para la casa. ¿Y fueron atacados? Fueron atacados por los pandilleros. En el enfrentamiento murió un pandillero y otro resultó lesionado. No sé por qué, sí, no eran solo dos. Porque hay otros que se huyeron al ver que los compañeros respondieron al fuego, se dieron a la fuga. ¿Y el otro sujeto que resultó lesionado, lo escaparon? Estaba bajo custodia. También uno de los agentes fue herido, pero se encuentra fuera de peligro. Los compañeros no, es una leve nada más. Las autoridades desconocen el motivo específico del ataque y se informó que ayudarán a los agentes para que cambien su lugar de residencia. Para Teleprensa, Canal 33. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1